Después de unos días en la playa para desconectar tras el confinamiento e intentar disfrutar de un verano diferente, Jesús Vázquez ha llegado ya a su segundo destino estival. El presentador ya está en el pueblo de su pareja y para seguir con las costumbres ha comenzado el sábado haciendo deporte y saliendo a correr, aunque con algunos problemas por el camino elegido que le han provocado estas heridas en las piernas. Para recuperar fuerzas, Jesús Vázquez ha disfrutado de un desayuno fitness con jamón serrano y fruta perfecto para reponer fuerzas y comenzar el día con mucha energía. El presentador ya comunicaba a sus seguidores este viernes que había llegado al pueblo y que como se alojarían en casa de sus suegros, personas de riesgo por coronavirus, ambos se hicieron una prueba PCR para corroborar que no eran un peligro para los padres de su pareja. Podemos seguir haciendo una vida casi normal y disfrutar de nuestros seres queridos, solo tenemos que ser responsables, ha escrito Jesús Vázquez, que se dispone a disfrutar de lo que queda de julio en el mundo rural.